¡Prepárate! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Dos y un choc! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Dos y un choc! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Dos y un choc! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Quien ven! ¡Quien, quien, quien! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Bora el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡H Builté! ¡Fuego! ¡L Frankfurter! ¡Letchup! ¡Lanimado! ¡Prepárate! 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 ¡Suscríbete al canal!